Elizabeth, adelante, cuéntanos, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Se vende el avión o no se vende el avión? Si compramos el avión, ¿qué pasa? ¿Nos vamos de viaje? No, no, ya verás, y hubo comida y todo. Adelante. Así es. Hola, Lili y Raúl. Y bueno, sí, aunque parezca chiste, broma, cantinflesco, todo esto que está pasando en México, pues es real. Y como ustedes decían, anoche se llevó una cena muy importante, se llevó a cabo en Palacio Nacional, el presidente, pues hizo un llamado a la crema y nata de México, a los empresarios más importantes, estuvo ahí el señor Carlos Slim, el señor Emilio Azcárraga, el señor Carlos Bremer, en fin, como les repito, los empresarios más importantes, había muchos que no estaban en el país, pero mandaron a sus representantes, y todo porque le solicitó apoyo para esta rifa del avión, que no, que recordemos, que no es el avión el que se va a rifar, sino es el costo del avión. Pero vamos a ver la historia. Anoche, cerca de 75 importantes empresarios mexicanos estuvieron cenando con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues porque el presidente los mandó llamar para que entre todos colaboren comprando boletos para la rifa del avión presidencial. Algunos dicen que los empresarios fueron obligados a participar y otros afirman que lo hicieron por voluntad propia para ayudar al país, ya que el dinero recaudado en la rifa será para ayudar a los hospitales públicos de México. Hay que apoyar al país con todo lo que se pueda. ¿Cuánto compromiso? ¿Cuánto compromiso? ¿Es cierto compromiso? Vamos a estar hasta las esquinas veniendo cachitos. Lo cierto es que los hombres más ricos del país estuvieron en esta cena, y gustosos o no, tuvieron que decir que sí poner plata para comprar varios boletitos de la rifa, por lo que el presidente hoy amaneció muy feliz. No es nada más la rifa quien se saca el premio, sino es un acto aleccionador, una acción aleccionadora para que nunca jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México. Que se terminen esos excesos. Esto lo entendieron muy bien los empresarios ayer. Tan lo entendieron que ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los 3 mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por 1.500 millones de pesos. Pero más allá del relajito que hay con la rifa del avión presidencial, lo que más nos llamó la atención fue la comida que le dieron a estos señorones en la cena de anoche. Imagínese usted que el presidente les dio de comer a cada uno de sus ricachones invitados solo dos tamales de chipilín por persona y para que ni olieran el tequila de tomar había chocolate. Para los que no son mexicanos, aquí les explicamos qué son los tamales de chipilín, según esta vendedora que estuvo a punto de ser la mujer que hiciera los tamalitos. Es como digamos el ingrediente principal. Hay muchas formas de servirlo. Nosotros lo servimos relleno de pollo, relleno de camarón, relleno de queso, relleno de cerdo. ¿Pero los tamales más caros? Este, pues hasta ahorita sí.